Sí, hay un solo relato que es la casa, que es la entrada a la casa, que ahí podemos ver un poco la situación, ¿sí? Pero sí, lo demás son todos poemas. Un libro, un lindo libro de 126 páginas. Ese, si bien sabemos que no es su primera obra, pero ¿esa es la primera que narra en este formato de poesía o ya viene escribiendo en este formato literario? No, yo en el 2013 escribí De lo que estoy hecha, que era un libro mucho más chiquitito y, bueno, también me jugué a hacerlo sola, digamos. Había participado ya en antología, en otros libros, pero bueno, como que sola me largué. Tengo un libro en 2011 que habla sobre mi pueblo, sobre Matilde, después en el 2013 De lo que estoy hecha y ahora me había alejado un poco y, bueno, repunto con este libro que, bueno, me llena de orgullo y de satisfacción poder mostrarlo a la gente un poco lo que hago, ¿no? Uno nunca se aleja de lo que hace. Exactamente. Melisa, ¿cuántos años hace que está en este ámbito literario, que se dedica a escribir y que tomó la decisión por ahí de empezar a narrar sus primeros libros? Y como que arranqué en el 2004 con talleres literarios. Yo ya lo venía haciendo desde antes, pero no lo mostraba lo que hacía, así que en el 2004 me decidí por arrancar con un taller literario en Santo Tomé, de forma individual, presencial, obviamente. Y después ahí me empezó a gustar la idea y veía lo que hacía mi tallerista y, bueno, me gustó la idea de hacer lo mismo, así que por ese camino seguí. Después también hice, como es, talleres a distancia, digamos. Siempre estuve en el camino, nunca me alejé. Siempre vinculada. Exactamente. Si hay algún encuentro de escritores que por ahí puedo ir, también me acerco, conozco a otros autores. Siempre me gusta la posibilidad de conocer gente nueva, de aprender, de aprender del otro. Y también escribiendo me encuentro, encuentro mi propia voz, encuentro lo que quiero decir. Una anécdota muy linda que me pasó hace poco. Me mandaron un mensaje por Messenger, mail, y publicás otro libro. Una persona del pueblo, con el que yo no tengo contacto ni nada, pero bueno, me dice, yo sigo tus publicaciones, la verdad que me gusta cómo escribís. Y por ahí esto también une. Une a muchas personas que, por ahí no tenés nada que ver y sin embargo se encuentra identificado con lo que decís, que no a todos nos tiene que pasar lo mismo para poder entendernos. Y también es un modo de comunicación, de poder estar más en contacto. Hoy en día como se dan las situaciones, las relaciones entre la gente. Y este es otro modo de decir que me acerca al público. Exactamente. Bueno, entonces recordemos cuándo va a ser la presentación de este libro, La Mujer Pájaro, aquí en la ciudad de San Carlos Centro. Bueno, el primero de junio, en el Zoom de Cacetece de Mayo y Colón. Yo voy a estar a las 20 y 30 horas, así que invito a todos los que quieran estar. También dentro del marco del festejo, comienza a las 16 horas con una acreditación y después está la apertura del evento y hay otras cosas también. O sea, no quiero dejar al margen eso. A las 16 y 30, por ejemplo, hay una conferencia de cultura libre, un acercamiento a la literatura libre y al derecho de autor en el siglo XXI. Y después a las 18 y 30 también hay una mesa redonda de poesía, una herramienta social. Después a las 20 horas, un año más de ediciones y veles. Después estoy yo a las 20 y 30 horas. Y a las 21 y 30 hay un espectáculo que emular acústico y poesía se llama. ¡Gracias!